¿Qué tal chicos? Yo soy Quique, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal The Fortress. El día de hoy vamos a estar jugando el demo de Life of Pi, la vida de Pi, un juego inspirado en el clásico cuento de Pinocho, pero con un giro bastante llamativo por decirlo menos. Ya está el demo disponible para Play 5, Play 4, Xbox Serie S, Serie X y demás plataformas, así que sin más vamos a adentrarnos en el juego para conocerlo un poquito más a fondo. Ahí ya lo tenemos, Simón, échame el inglés, sí, así mero, HDR, ahorita no necesitamos nada de eso, perfecto. True, muchas gracias, y nos dan la advertencia de que las cosas pueden cambiar en la versión final. Ahí ya tenemos la pantalla de bienvenida, bueno, la pantalla inicial, entendible. Simón, nuevo juego, échamelo. Ahí un corazón mecánico con un reloj bastante, les digo que trae esa inspiración steampunk que me recuerda bastante a Bioshock, no sé si solo soy yo o si, bueno, también la estética de Bioshock es muy así, ¿no? Pero, en honor al gran escritor Carlo Collodi, que ahorita Pinocho anda fuerte, ahí con Guillermo del Totoro, con su versión, que le fue bastante, bastante bien. Ahí tenemos, supongo que es el Hada Azul, o un homenaje al Hada Azul. Ahí el títere de Gepetto, necesitamos tu ayuda. Y ya despertamos al Pinocchio, que sí se ve como un niño de verdad, nada más que trae el brazo biónico, que también ya lo hemos visto muy frecuentemente en videojuegos, como que es ya un cliché, ¿no? Tener un brazo malito. Brazo izquierdo de acero, ahí para soltar riatazos, movernos con stick izquierdo, rotar la cámara con stick derecho. Avancemos. Tranquilo, todo relajado. Estamos, ¿qué? ¿En un tren? Sí, no, es como una especie de tren. También me recuerda un poco a The Enemy Within, también tenía como esta estética. X para interactuar. Gimini reiniciará pronto. Quiero ir al Hotel Krat, y Sofía nos va a explicar qué está sucediendo. Tenemos que llevar a Gimini allá. Gimini, pues, es la referencia o la versión de este juego a Pepe Grillo, Gimini Cricket. Bueno, se llamaba Gimini. Aquí supongo que le cambiaron. O igual ya estoy alucinando y no tiene nada que ver, pero sí tiene como cara de grillo, luciérnaga o algo similar. ¿Podemos correr? No, no podemos meterle el turbo. Pero las calles no son seguras. Ok, que las calles no son seguras y hay que armarnos con lo que tenemos enfrente. Ahí está el camino del grillo, el camino del bastardo y el camino del barredor. Que es Fuerza, Agilidad, Balanceado. Vámonos, Balanceado. Me gusta. Así mero lo quiero. Pinocho con una espada. A ver, salgamos a la calle. Ay, güey. Nos está fallando el bracito, hermano. Ya estaba sacando chispas. Krat, Estación Central Krat. Noche lluviosa. Este es nuestro primer enemigo. Con R1. Supongo que con R2 va a ser el ataque fuerte. Ah, güey. Nos dejan lleno de aceite. Este enemigo se parece a Timothy... Chamolet. El Timothy Charmander. Sí, definitivamente me recuerdo mucho a Bioshock. Hasta con la voz en las bocinas y todo. Pero entonces no puedo correr. Ya es definitivo. Ok, el E1 es la defensa. Usa las energías, las celdas de pulso para recuperar puntos de vida. Bien, entonces. Ya marcamos al enemigo con Stick Derecho. Y tenemos... Podemos usar los objetos de nuestro cinturón. Tenemos dos slots. Uno hacia arriba y uno hacia abajo. Y si dejamos presionado hacia abajo, podemos usar nuestra bolsita extra. Muy bien, muy bien. Vamos a recogerlo. Vamos a recogerlo. Pero ahorita solo tengo un arma, entonces no hay más que hacer. Ah, este perro dispara, güey. Este cabrón trae fusca. No hay más que hacer. No hay más que hacer. Y no me puedo quedar con su... No, no puedo. A ver, vamos a revisar abajo Rápidamente, a ver qué hay Aquí hay un rastro sangriento Que nos lleva absolutamente a nada Ok Como no, aquí había un guardia Vete con San Pedro, robot Y ya, estos son los baños Ok, ok No había nada Vamos perdiendo vida del brazo Cada que lo uso ¿Tendrá cooldown? Debe de tener cooldown No creo que lo pierdas permanentemente Pero lo vamos a averiguar Aquí hay otro mayor Vamos al guaje Creo que no salió lo que el tutorial quería que hiciera Perdóname señor, tutorial Fue completamente sin querer Sí se nos traba el brazo Hermano Espérate güey Estaba probando las mecánicas del brazo Relájate Un poco de curación Nota del pasajero Si alguien encuentra esta nota Salga de la estación Y corra Definitivamente hay que Estar seguros de mantenerse alejados De la sala de espera Vi un títere gigante Aplastar gente hasta matarlos Ok Tétrico el rollo Vámonos Nuestro brinquito Está todo bien No dejaron nada Para nuestra bolsa extra Aquí tenemos un fragmento de Ergo Con luz útil Dim Hay puertas y escaleras a través de Krat Que están bloqueadas Están cerradas por dispositivos Puedes desbloquear estas puertas O escaleras para crear atajos Queda de hacer esa Ahí picamos el botón Y justo ya obtuvimos nuestro atajo Ok ¿Qué más hay de este lado? Buen hombre Ay cabrón Eso se ve bien perro ¿Qué más hay de este lado? ¿Qué más hay de este lado? Ay perro No me fijé en mi barra de vida Miente o muere Interesante slogan Para un juego de Pinocho Interesante slogan ¿Desde dónde nos...? Ah si nos echó bastante para atrás Ok Ok Aquí nos enseñan un poquito De el ataque cargado Pero bueno Vámonos un poquito más rápido Me pregunto Si el atajo Se quedó abierto Vamos a dar un poco de esencia Podríamos llamarlo Así Justo Ok Muy a la Dark Souls Aquí podemos recuperar Lo que teníamos Muy a la From Software Digo igual Jedi Survivor Y Fallen Order Lo tienen Digamos que es una mecánica Relativamente familiar No Ok No No Y No 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 si No No Nos dio la llave y otro objeto que no alcanza a ver que era, tenemos menú, settings, character info, back, equipment, ok, muy bien, podemos tener bastantes cambios en el equipo, son nuestros otros objetos y demás, vamos hacia acá, esto se abre, esto no se abre, ok, siéntese, regresamos a la mecánica de hace rato, algo detrás del escritorio, no, nada, un poquito más de enemigos, vamos a ver si ahora sí nos sale, ahora sí puedo caminar, vámonos, así era la jugada, vientos mi Pinocchio, vientos. Ah, cabrón. Ah, perro, desgraciado, wey. es esto, muy cerca a ese pedo. Ah, cabrón, no. Quiero saber dónde es la salida. Siento que debería de ser por aquí. A ver esa reja. No, ese era el atajo, ¿no? Ok, otra vez está cerrado. Vamos a ver si podemos rodearlo. Ok, ya andamos un poco perdidos, pero ahorita lo solucionamos. Ahí está, esa puerta tiene cara de ser una puerta de salida. Vámonos. Ahí podemos reparar cosas, hermano. Stargazer activado. Con esto nos recargan los puntos de vida, la estamina, así como nuestras celdas de pulso. Aquí le decimos que sí, que básicamente es la fogata. Es el fueguito. O los puntos de concentración. Y me imagino que también reviven los enemigos. Que muy Dark Souls este rollo, eh. Sí trae mucha, bastante, bastante influencia. Yo sé que suena cliché. Hubo un momento en el que todos los juegos decíamos que era el Dark Souls de X o Y género. Pero pues creo que aquí sí es innegable el diseño al que le están apostando. Tanto poquito, bueno, bastantito en el combate como justo esta mecánica de tener el punto de restauración y de salvado para regenerar la vida y demás. Un poco la plaza me refiero también a Bloodborne. El cómo recuperar, eh, pues la experiencia que llevas. Regresando al punto donde te mataron. Sí, sí hay varios elementos en común. Crack Times Issue. Tenemos un como periodiquito. A ver, vamos a explorar este lado del mapa. Vamos a explorar este lado del mapa. Me equivoqué de brutal. Ok, no, no podemos romper el candado. Tenemos ataques a distancia usando los objetos que tenemos en el cinturón. Pero me gusta el melee. Me gusta agarrar más espadazos. Esta puerta sí la podemos abrir, ¿no? Esta sí. Muy bien. Ah, no, nos dio toque. No, no la podemos abrir. Y supongo que con nuestro bracito tampoco. Ok. Vamos del otro lado. Continuemos. Me está trayendo bastantes recuerdos de Bloodborne. Vaya, no quiero insultar el trabajo de los desarrolladores ni nada, pero bueno, también lo que tenemos enfrente es innegable, ¿no? A ver qué más hay así acá. Ok, con triángulo tenemos superpoderes. No tengo resalto. Ah, cabrón. Vamos a dejar presionado. No, nada más, como que lo presioné así un tap, pero era mantenerlo presionado. Justo para hacer como el ataque final. Ok, para cargar las células tenemos que usar un ataque cargado. Muy bien. Muy bien. Ahí tenemos durabilidad de las armas. No, Pinocchio. Changos. Es que sí nos acorralaron. Sí nos dieron ahí entre tres. Pero mira, ahorita revivimos, recogemos nuestras almas. Bueno, nuestras cositas azules de poder. Que ya tienen tantos nombres que bueno. Pero sí, esto sirve como justamente respawn point. Bueno, ya más o menos sabemos qué esperar. Bueno, le retamos a los enemigos. No sé por qué dejó de atacar. No sé por qué. ¿Qué pasa? Como que se me trabó el botón Bueno, da igual Aquí viene el Como jefe pesado Bueno, mini jefe Bueno, enemigo más fuerte No creo que cuente como jefe tal cual No creo que cuente como jefe tal cual Ah, puede ser Como que se me atora el monito Igual ya es mi control No lo sé El caso es que ya perdimos el avance que llevábamos También traté de pegarle con el brazo Y no fue como la mejor idea Pero bueno, es parte de este tipo de juegos Ir aprendiendo, ir memorizando patrones Ser pacientes sobre todo Que pueden parecer hack and slash a primera vista Sin embargo Si tienen un poco más de Bueno, tienen más bien un ritmo un tanto más pausado Claro, con los enemigos básicos Pues sí puedes dar el espadazo Ya con enemigos un poco más Complejos Pues definitivamente no Pero mira, nada que no se pueda recuperar Aquí nos vamos pacientemente A ver si le aplicamos el golpe Por la espalda Ya estamos agarrando el ritmo Ya estamos calentando Aquí están las almas que habíamos dejado Las otras pues ya Chingaron a su madre Pero pues X, ¿no? Ya estamos calentando Y 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 ya estamos calentando Ahí está. Lo logramos. ¿Por aquí habíamos entrado o entramos por el otro lado? Creo que entramos por el otro lado. Ah no, sí, sí había sido aquí. Así nos salió chido el ataque de triángulo. Así era como lo debíamos haber hecho desde la primera. Aquí recogemos una herramienta de reparación. Si hay bastantes enemigos acá. Ah bueno, solo son dos. Quizás entré en pánico demasiado rápido. No quería hacer eso. No se podemos reparar nuestras... No, más bien lo quiero acá. ¿Qué hace Gemini? Ok. Ah, solo puedo tener dos. No, ahí está. Ahí estamos. Ok, es como un afilador. Interesante, hermano. Muy interesante. Usa su bracito robot para afilar su arma. Ok, ok. Vamos entendiendo. La puerta. La puerta que hace rato no podíamos abrir que nos daba toques. Llegamos al circo. Una de las locaciones icónicas de Pinocho. Pero bueno, aquí evidentemente está manejada de otra manera. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! Creo que no se va a morir Pues no, parece que no se muere Es una persona Ok, no habíamos visto una persona Habíamos visto puros robots Vamos a dar un poco de Del orcillo Mientras sigamos avanzando ¡Ah, perro! El Falcon Punch Este sí va a ser como un boss fight Seguramente va a estar perro Ok, un payaso robot Claramente no hay nada temorizante acerca de esto Ok, no podemos poner pausa Puta madre Ok Fácil, facilísimo Es el jefe más fácil en la historia de los videojuegos Casi no nos está costando trabajo Gracias, mamón Neta hasta acá, güey Pásate de verdura Pásate de verdura, mi hermano Y aquí vamos a ponernos Y aquí vamos a ponernos Y aquí vamos a ponernos Y aquí vamos a ponerlo acá Con esto vamos a subir de nivel Espero Creo que no nos va a alcanzar Y si vamos a necesitar Si necesitamos El que nos quitó El jefe A ver Pues hasta ahí Hasta ahí Igual no fue mucho Pero pues algo es algo De menos Tuvimos un ligero upgrade Y aquí vamos Ok Ahora Vamos por el jefe. Primero tenemos que pasar a este carnalito. 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 Vamos a recuperar el filo en la espada. Primero tenemos que pasar a este carnalito. No vaya a ser que nos complique la existencia. Ah, es cierto que teníamos el atajo. El atajo, güey. Se me olvidó totalmente. Yo me di toda la pendeja vuelta. Como es antes del respawn, se me olvidó por completo. Pero bueno. De este lado no exploramos. A ver si hay algo que nos ayude contra el payaso. Es justo la biografía del payaso que literal nos cargó el perro desgraciado. Mira qué amables. Ay, hasta te dan la neblina. Ok. Sí, se están pasando un poquito. Güey. Pero estaba esquivando, carnal. Oye, sí se pasó de riata este compa, eh. Sí está. Ok, ahora ya le subieron el nivel a qué tanto Dark Souls Pinocho es esto. Entonces vamos a intentarlo un poquitín más. Pero ahora sí vamos a intentar usar el atajo. Aquí no es. Ahí no puede ser Porque ahí salimos de la estación Entonces debería de ser como por acá Aquí mero Así siento que perdimos demasiada vida Para lo poquito que nos enfrentamos Vamos, tercer intento Gracias por ver el video Me equivoqué, ¿verdad? Definitivamente me equivoqué de botón Espérate, perro Oh no mames Güey, esos ataques no los vi venir, güey ¿Qué pedo? No ma Se dejó ir con todo este desgraciado, güey Qué madre Qué reverenda Madriza me metió Ok, ya sabemos más o menos qué esperar Ah, güey Se desaparecen nuestros items Bueno Lo vamos a tener que hacer a la antigüita Si no, dividimos el video en dos partes Por aquí no era Ah, tu perra A ver si me alcanzo A ver Eh, si va a estar bien Gandalla este rollo Ya no tenemos las Flamitas Y ya no tenemos las Inyecciones Ah, no Esas sí nos las respetaron Qué bien A ver Va ¡Vacil, Dios! ¡Vacil, Dios! ¡Vacil! ¡Vacil! ¡Vacil, Dios! Lo que no he estado cuidando es la barra de estamina. No, no, no. Se me olvidó que iba a ser esa mamá. Se me fue totalmente el pedo. Changos. Es que no quiero dividir el video. Vamos a intentarlo una vez más. Como que vamos agarrando un poquito más de callo cada vez. Llegamos a la siguiente fase sin usar las flamitas. Entonces eso quiere decir que no vamos tan mal. Ahora sí, vamos directo. Permisito mi mayordomo. Necesitamos prestar más atención a la barra de estamina. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, hazte para atrás. No, puede ser. No, puede ser. Vamos a tomar un breve descanso. No, puede ser. No, puede ser.